Muy malas noticias en torno al tema migrante en nuestro país, que podría complicar aún más la situación que se vive. Pues el día de hoy Migración dio a conocer que suspendieron la operación de 33 estancias provisionales. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque la CNDH está investigando tras el incendio ocurrido en Ciudad Juárez. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer la suspensión temporal de 33 estancias provisionales en el país con capacidad de atender a 1.306 personas migrantes, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace visitas de supervisión a sus instalaciones para informar sobre sus condiciones. La medida ocurre a un mes y medio de que un incendio en un centro migratorio provisional ubicado en Ciudad Juárez dejara como resultado 40 personas fallecidas y otras 25 heridas. Esto obviamente es una mala noticia para los migrantes que se encontraban en estos lugares, pues aunque no se dio a conocer qué es lo que pasará con las personas que estaban en estos lugares, la realidad es que quedarán en la calle como muchas personas en situación de movilidad se encuentran en estos momentos, además de que hay una enorme polémica precisamente con el término del título 42. Las estancias provisionales tipo A permiten una estancia máxima de dos días, es decir 48 horas, mientras que la tipo B ofrece un espacio hasta de una semana. Esto le ayuda a muchas personas en situación de movilidad a poder llegar a estos lugares en su travesía por todo el territorio mexicano. Chiapas fue una de las entidades más afectadas, precisamente en donde más personas en situación de movilidad se encuentran. Y es que cerraron seis recintos precisamente en Chiapas, lo que obviamente está complicando aún más la situación, pues precisamente en el sur del país es donde más personas en situación de movilidad se han congregado para exigirle al gobierno de México papeles que les permitan ir a la frontera con Estados Unidos y poder solicitar asilo político al país vecino. Mientras que el gobierno de Joe Biden se prepara para el fin de las restricciones del título 42, ofrecerá nuevas opciones legales para que personas, sobre todo familias, lleguen a los Estados Unidos. Sin embargo, advierten que ninguna persona podrá entrar ilegalmente si van a apoyar a los migrantes, pero a través de los programas que están lanzando. Sin embargo, todos aquellos que intenten ingresar de manera ilegal serán detenidos. Es por eso que han desplegado más de 24 mil agentes en la frontera entre México. Así se dio a conocer por parte del gobierno de los Estados Unidos en una rueda de prensa en donde el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que la frontera no está abierta. El gobierno de los Estados Unidos tiene más de 24 mil agentes del orden desplegados en la frontera, junto con otros 1,100 nuevos coordinadores de la patrulla fronteriza para hacer frente a la avalancha que se espera con el fin del título 42. Alejandro Mayorkas dijo lo siguiente, la frontera no está abierta, cruzar irregularmente es ilegal y quienes lo hagan y quienes no sean elegibles para permanecer en los Estados Unidos serán devueltos rápidamente. Aún no se sabe si serán devueltos a México o a sus países de origen, pero como ya lo hemos contado en diferentes ocasiones en nuestro canal, el gobierno de México se ha comprometido a seguir recibiendo a miles de migrantes que sean rechazados de los Estados Unidos. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Además de 24 mil agentes del orden en la frontera, habrá cientos de policías de otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional, 400 voluntarios y más personas encargadas de las llamadas entrevistas de miedo creíble, que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país. Es decir, se espera que miles de migrantes sean rechazados. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.